Hola, hola, ¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un video, a un nuevo videíto de este exploit Atlantis que bueno, ya este se los había subido anteriormente al canal, sin embargo parece ser que el servidor de Discord que tenían se los han hackeado y han vuelto con este exploit que está 100% en ONC, ya saben que esto es igual a 68% creo, 87% más bien y tiene incluso esta función de compiler, pero la verdad no tengo ni chingadera idea de donde está la verdad es un script que está funcionando 100% y es casi indetectable, así que ya saben, la descarga la van a tener en comentarios espero que se quede todo el video, espero que les guste y vamos a iniciar y bueno gente, aquí ya estamos, recuerden que les va a venir así o quizás cambie el nombre pero va a venir en este archivo o en un .zip, ustedes le dan click derecho a extraer aquí, les va a dejar esta carpeta recuerden que antes de descargar sí o sí deben tener el antivirus desactivado para evitar cualquier problema ya que puede ser que algunos de los antivirus tengan ese archivo como una amenaza pero ustedes ya saben que aunque esto suceda, yo siempre les trato de subir archivos que sepa que no les van a afectar y dentro de esto pues va a estar todo esto, todas estas carpetas van a ejecutar este archivo que es el Atlantis.exe y aquí lo tendríamos gente, vamos a abrir el Blockstrap y bueno nuevamente vamos a probar aquí en estos surfers, veamos donde dice attach y ahí debería estar pues ya inyectando y si se fijan aquí en esta parte tenemos lo del infinite guilt, aquí podemos pegar nuestro script pero también podemos ejecutar scripts que ya vienen precargados, aquí como pueden ver solo nos aparece este pero bueno no pasa nada, simplemente pegamos nuestro script o un script personalizado y debería estarnos apareciendo, aquí como pueden ver nos apareció el script que bueno esto es simplemente un hub que he puesto para que aparezca pero perfectamente podrían utilizarlo y como pueden ver 100% real les va a servir así que gente espero que les haya gustado este videito cualquier problema, cualquier duda que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito Chau, fios, 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 fios ¡Gracias!